Acompañé como invitada de honor a la expresidenta de Huecoxinco y ahora diputada local por el Distrito 8, Maestra Angélica Alvarado. Con ella dimos inicio a la transformación de Huecoxinco en el periodo 2018-2021 y después en un segundo periodo del 15 de octubre al pasado 3 de marzo. Acompañé como invitada de Huecoxinco y ahora diputada de Huecoxinco. Por dejar un legado que será difícil de superar. Todo el trabajo realizado, las obras, apoyos, impulso a la educación, conservación del patrimonio Huecoxinco, impulso al comercio local, al campo y a los productores. Será recordado por cada una de las personas beneficiadas. Estoy segura que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro municipio. Gracias, Maestra. Muchas gracias por todo lo que ha realizado en favor de nuestro municipio, de nuestro bello pueblo mágico. Que ese también es una de sus gestiones, creo yo, la más importante para la historia moderna de nuestro municipio. Les pido, brindemos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a nuestra invitada de honor. Muchas gracias por estar aquí. Este ha sido un año de retos de trabajo y de resultados. Gracias, Maestra.